De nuevo el consorcio de iluminación Yariguíes denuncia el robo del cableado del alumbrado público en la ciudad. Durante el presente mes, según sus directivas, 14 han sido los robos cometidos contra su infraestructura. Desafortunadamente tenemos una ola de inseguridad en la ciudad que nos está afectando claramente el alumbrado público y eso influye efectivamente en todas las luminarias de nuestra ciudad. ¿En qué sitio se ha presentado esto de hecho últimamente? En el Parque La Vida, Parque Seo de los Estudiantes, Espacio de los Estudiantes es una zona crítica. Donde nos han venido afectando varias veces, en varias ocasiones. Ya este mes tenemos 14 robos frente al Diego, este sector en el que estamos aquí presentes, el Parque La Vida. Y lo que queremos manifestarle más que todo a la comunidad es que nos brinden un apoyo frente a personas sospechosas que se encuentren rondando las instalaciones del alumbrado público, la infraestructura del alumbrado público y un apoyo más efectivo de la seguridad por parte de la policía. La empresa afectada hace un llamado a las autoridades a un mayor acompañamiento para evitar que el alumbrado público siga siendo desmantelado y a la comunidad a denunciar de forma oportuna cuando conozca estos hechos delictivos. Ellos se nos llevan, abren las tapas de inspección del alumbrado público y jalan el cable y nos desmantelan el cable. Ya ha llegado el caso como en el parque frente a Cabipetrol, a la oficina, a las viviendas de Cabipetrol, donde se suben a las posterías y desmantelan las luminarias. Entonces queremos un apoyo de la comunidad también para cuidar nuestro alumbrado público, ya que el alumbrado público es de todos los barranqueños. En los hechos ocurridos este miércoles, los pillos no contentos con llevarse el cableado de la empresa aprovecharon un descuido de los trabajadores y violentaron un vehículo del consorcio y se llevaron cuanto encontraron en él. Efectivamente estábamos haciendo un mantenimiento por hurto desde el Romboi hasta el frente de Jumbo porque nos desmantelaron 750 metros de cable, destaparon las cajas, partieron las tuberías y nos sacaron el cable. Venimos a hacer efectivamente el mantenimiento y la reposición del cable para poder restablecer el servicio alumbrado público y en ese momento los trabajadores se encuentran distanciados del vehículo y nos hurtan la cabina del vehículo, la fuerzan y sacan las cosas del vehículo. Se llevan elementos personales, herramientas, celulares, toda la parte de documentación del vehículo y de los trabajadores. Las directivas de la compañía denuncian que las pérdidas por estos robos son millonarias y la falta de alumbrado público hace fácil el actuar de la delincuencia en la oscuridad.